¡Hola! ¡Hola, Stanglish Generation! Gracias por acompañarme una vez más. Casi siempre me gusta filmar afuera con el airecito, la brisita y todo eso, pero está siendo un verano con un calor de madre, de ampanga, como dicen. Y en realidad, no hay forma humana que yo me pueda concentrar derritiéndome allá afuera. Así que, bueno, encontré este espacito. Vamos a ver si me dura y si puedo lograr grabar aquí y tener el silencio suficiente para poder compartir con ustedes estos minutitos, estos raticos. Hoy vamos a hablar acerca de Romanos 8.28. Y no sé ustedes, las personas creyentes, si en algún momento de su vida le ha pasado algo y viene un hermano o viene alguien, un amigo, y le dice tú tranquilo, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No te preocupes. Y son versos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de una manera muy ligera, pero me gustaría expander rapidito en la profundidad de un verso que es aparentemente muy al pan pan y al vino vino, muy blanco y negro, pero si lo examinamos tiene más áreas grises y más profundidad de lo que podríamos pensar. Vamos a empezar por leer el versículo. Dice, Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a concentrarnos en el 28, pero vamos a usar parte del 29 también. Y yo quiero que ustedes entiendan el concepto que voy a tratar de explicarles. El versículo está hablando a los que aman a Dios. Y esto es clave. No quiere decir que las personas que no aman a Dios no sean hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Nos guste o no, todos somos hijos de Dios. El que bien hace, el que mal hace, Dios nos ama por igual porque un padre ama a sus hijos. Él nos creó, nos ama igual. La persona que tú detestas tanto, no sé si tienes alguna, yo no sé, puede ser. Esa persona es un hijo, es una hija de Dios también. Y Dios lo ama, igual que te ama a ti. Entonces, Dios quiere que todas las cosas, a todos sus hijos le vayan bien. ¿Ve? Sus hijos a veces tomamos caminos que no debemos tomar. Eso es otra cosa. Pero Dios tiene la intención y el deseo de que nos vaya bien a todos. Tristemente, la vida no siempre nos va bien y no siempre salen las cosas como serían de manera ideal. Muchas veces suceden cosas que son trágicas, suceden cosas difíciles que nos marcan, que cambian nuestro destino de maneras que nosotros nunca hubiésemos imaginado. Muerte, en estos momentos estamos viviendo momentos en el mundo muy difíciles, donde mi familia se ha visto afectada por este virus. Mis familiares y amigos cercanos se han visto afectados. Hemos experimentado muertes de personas, de seres queridos. Y eso duele. Pero también fastidia un poquito que venga alguien muy nonchalant, como dice, muy tranquilo y diga, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tú tranquilo. Porque cuando uno está en dolor, cuando uno está con rabia, cuando uno no entiende las cosas, lo que menos uno quiere escuchar es, todo lo que me fortalece y los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo amo a Dios y no todas las cosas me van bien. ¿Veis? Eso es lo que podemos llegar a entender. Ey, pero si yo amo a Dios, ¿por qué no todas las cosas? Al final me van bien. Al final, yo amo a Dios, igual se me muere la persona que quiero. Yo al final amo a Dios, igual me sale, pierdo el negocio. Yo al final amo a Dios, igual pierdo mi matrimonio. ¿Qué está pasando? Entonces, tenemos que entender la diferencia entre, en lo que dice el verso. Todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que todo nos va a ir bien. Porque igual, muchas cosas le pueden ir bien a personas que no aman a Dios. Yo los conozco. Ustedes los conocen. Personas que no aman a Dios en lo absoluto. Muchos ni lo conocen. Algunos ni aman, ni conocen, o son indiferentes, lo odian. Aunque es nuestra esperanza que las cosas nos vayan bien, al final de todo el esfuerzo, de toda una paciencia, de toda una espera, es nuestra esperanza, es nuestro deseo. Y muchas veces sí salen bien, y sí dan frutos favorables a nosotros. No siempre es así. Pero la diferencia es que los que aman a Dios son los que pueden entender. Son los que pueden entender que estas cosas, buenas o malas, podemos aprovecharlas para nuestro crecimiento espiritual. No es que las cosas van a ir bien. No es que yo, ahora de pronto, porque amo a Dios, voy a recuperar el dinero que perdí. Porque amo a Dios, voy a recuperar el ser amado. Porque amo a Dios, voy a recuperar o voy a manipular las cosas. Porque simplemente amo a Dios y simplemente todo se va a resolver. No es así. Pero porque amo a Dios, puedo entender que las cosas que me suceden, buenas o malas, puedo usarlas para un bien mayor. Pueden servir para mi aprendizaje, para mi crecimiento, que de por sí ya es un bien. El versículo no excluye a las personas que nos aman. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos incluidos en sus planes. Y dice el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Paréntesis, nosotros estamos predestinados idealmente para salvación porque Dios quiere que nos salvemos. Nosotros no venimos al mundo con una estrella de un asterisco. Nosotros venimos al mundo respaldados por un Dios que tiene el deseo de que nosotros entendamos y aceptemos la salvación. Estamos predestinados para salvación. Tanto los que hacemos el bien como los que hacemos el mal. Todos estamos predestinados para salvación porque todos somos hijos de Dios. Ahora, lo que hagamos después, como dije anteriormente, eso es cosa nuestra, es nuestra elección. Eso no tiene que ver con Él. Eso es el libre albedrío que Él nos da de decidir hacer lo que a nosotros nos da la gana. Que a veces no sé si es bueno o malo, pero en realidad es una libertad, un respeto que Él decidió tener con nosotros. Entonces, con todo lo que estamos pasando, con todo lo que estamos atravesando en estos días, entendamos que nuestra prioridad es aprender a amar a Dios. Sobre todas las cosas, como nuestro número uno, número uno, es aprender a amar a Dios. Porque si no aprendemos a amar a Dios, no vamos a poder entender un montón, un sinnúmero de dificultades y de cosas que se nos vienen encima. No es cambiar hábitos, no digo que eso no sea una prioridad, siempre es bueno estar regenerando nuestra forma de ser, cambiando hábitos, haciendo cosas nuevas, aprendiendo, todo eso es muy importante, reeducándonos. Pero la prioridad, ante cualquier cosa, es nutrir nuestra relación con Dios. Porque solamente las personas que aman a Dios pueden entender que las cosas que suceden, sean buenas o sean malas, pueden ser usadas para un crecimiento espiritual, para nuestro bien mayor. Solamente las personas que aman a Dios, en realidad entienden que todo lo que sucede es para bien. No quiere decir que todo lo que va a suceder es bueno, pero solo los que aman a Dios entienden eso. Estamos viviendo momentos cruciales en la historia y cruciales para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que tenemos que evolucionar, fortalecernos y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no viene de un día para otro, eso es una relación que se nutre, es una relación que se va como un building block, ¿no? Se va construyendo poco a poco. Y si no estás trabajando en ella, te insto a que empieces a hacerlo, porque eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a cada día poder seguir entendiendo y seguir tratando. Porque esto no es una cosa de que tú llegaste ahí, yo lo amaste y ya se resolvió. No, esto es una vaina constante. Esto hay que seguirlo, es un camino que hay que seguirlo caminando. Así que te insto a que aprendas a amar a Dios un poquito más cada día, para que si nosotros podamos entender todas las cosas de la vida, y si no entenderlas, aceptarlas y simplemente saber que todo va a funcionar para bien al final. Para todos. Gracias por ver este video, muchas gracias por su tiempo, los quiero mucho. Y suscríbanse al canal, sigan viendo, quiéranse y encuentren siempre una razón para ser feliz, que tenemos muchas más para estar agradecidos. Hola, soy Day y muchas gracias por haber parado aquí en mi canal y haber visto este video. Si estás convencido que hacen falta más voces positivas y crees en nuestra misión de llevar un mensaje de ánimo y de optimismo en un mundo que en realidad le hace falta, te invito a que te suscribas a mi canal y de esa manera me estás apoyando y me estás ayudando a seguir realizando y creando contenido que sea de valor para ti y muchas otras personas. Así que únete a esta comunidad de Spanglish Generation y un beso. Que Dios te bendiga.